Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, por hoy nos estuvimos saludando hace un ratito que estuvimos haciendo unos en vivos y nuevamente, mi Alex, nuevamente preparadísimos para ver triunfada la poderosísima trinca fresera ya se ve llegar gente, ya se ve demasiado movimiento, me sorprende, la verdad es que ahorita las vendimias están a todo los antojitos están cumpliendo y ya están los muchachos en la cancha haciendo su calentamiento previo y hoy es un día especial, hoy hay homenaje claro que sí, hoy hay homenaje, como bien lo dices, la afición poco a poco haciéndose presente aquí en el templo de la pasión fresera la afición que no le da al equipo a foto en ningún momento haciéndose presente es el ser concha, es realmente, la afición es poco ¿Qué tal? ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo les gusta? Bueno, buenas tardes, saludo al lado Trejo en la cabina y lo voy a retenear porque la entrada del partido es hasta quince para las cinco, estamos en la previa tenía que haber puesto la entrada del programa y no de la transmisión pero bueno, qué barbaridad, así no empezamos bienvenido al templo de la pasión fresera, Fedor Moreno, ¿cómo estás? bienvenido al templo de la pasión fresera, el licenciado Alex, Sonia en palco de este lado, le mando un fuerte abrazo bueno, iniciamos esta transmisión, esta cobertura nuevamente era de como local aquí hay que estar muy bien porque este equipo de Sporting Kanami quiere, quiere sacar tres puntos aquí, no solo los tres los cuatro hoy la trinca tiene que tener ese embrión anímico que goleó hace quince días porque sí, este equipo ya demostró que tiene calidad se me hace raro que el equipo de Sporting Kanami solo entre con un calentando muy 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 raro no sé si por ahí llega Sonia, me escuche y bueno, que comenta al respecto algo, ¿no? de este jugador que solamente está ahí calentando al micrófono no sé tienes el otro sí, no, no creo que no, no todavía está en comunicación con ella, pero bueno ya en unos momentos más vamos bueno, ahorita vamos este a platicar más con las dudas estamos al aire por la apertura, ¿no? esta terminación Sonia Caldeón sí necesitamos que traigan aquel micrófono por favor, jóvenes, compañeros ahorita vamos con ustedes ¿qué te ha parecido esta entrada? y ahorita que termines tu comentario mandamos a cortes, Sonia así es pues ya lo comentaba con Alex la verdad es que se está viendo mucho movimiento el clima está muy rico está muy padre la gente está muy animada ya están preparando la botana ya están disfrutando ya se están acomodando la sombrita ahorita se está poniendo a todo y listísimos para seguir disfrutando y empezar empezar ya este próximo partido deseándose un triunfo más de la trinca aquí en casa y próximos también a comenzar un merecido homenaje pues siguen mis compañeros allá en cámaras viendo a los muchachos los tienen de frente están calentando ya está preparándose la cancha la verdad es que la gente está súper entusiasmada nosotros también ya estamos por ahí esperando que todo se siga dando a favor de la trinca la gente saludando ya se escuchan hay unos rechiflas y todos queremos saber por qué la gente anda brava la gente anda muy animada yo no sé de quién le están recordando a su santa madricita pero pues aquí es con cariño todo aquí nadie se pelea están familias completas cada vez se ve más gente al acceso por ahí tuve oportunidad de ver a una chica con su bebita pero freserísima freserísima una pequeña de escasos meses y ya portando el uniforme y la bandera de la trinca así que qué más podemos pedir si esta afición es más que entregada siempre lo hemos sabido la afición de la trinca es única siempre respete al equipo y una vez más por supuesto no lo voy a dejar abajo la afición haciéndose presente tiene de estar León Chávez así es Mielex y mira por aquí ya tenemos mensajes en el chat ya se está reportando como siempre Mari Islas Giancarlo Raciel por ahí anda mi amigo atende Cunicularia que en realidad se llama Aminarará según la gente que lo reporta y por aquí dice Chuy Charro Sonia ahí van las micheladas échalas Chuy que mira hace un montón de calor y es de lo que estamos pidiendo la limosna mi Alfred demasiado calor eh demasiado calor demasiado calor lo que se está este viviendo aquí en el palco ¿no? también los camarógrafos de TV4 ya la también la tienen sufriendo pero bueno ya estamos poco a poco aclimatándonos aquí al clima del Sergio León Chávez porque si este el calor es fulminante la 3 y 4 5 y 6 no sé cómo le vayan a decir Sonia pero tienen que resguardarse muy bien de este calorcito que está pegando pero recién pues hidratándose ya eh la verdad es que se escucha la rechibla se escucha el ánimo ya se empieza a ver llegar a la gente creo que hoy la puerta 7 se llenó más rápido que de costumbre ya se están ahí acoplando también la 1 y 2 que por ahí estuvimos hace un rato con los ofreceros y orgullosos un gusto también saludarlos siempre y cada vez como les digo más familias más gente no se tarda en llegar todos los hijos de la mermelada que siempre están presentísimos y pues ya todos los muchachos calentando ambos equipos ya en cancha vamos a ir a una pausa a nuestra cabina central Alfredo Moreno te quedas con este allá y nos vamos a ir al corte regresamos para la presentación ahora sí de la transmisión completa vamos a ir a pausa a la cabina regresamos continuamos viviendo la auténtica pasión fresera en una transmisión especial nuestra trinca solo por W Radio y la estación familiar así es Joaquín estamos aquí a las afueras de las instalaciones de la extracción de San Miguelito reportando y confirmando como lo dijo en la mañana del señor presidente los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha 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 es lo que parece ser una fiesta de otro mundo se han congregado personalidades de toda la gracia es verdad Joaquín y aquí en Ex Hacienda San Miguelito tienes todo para llevar tu fiesta al siguiente nivel confirmo Joaquín confirmo su marciano llegaron ya cuatro seis dos seis sesenta veintiséis sesenta hoy felicitamos a Jerónimo y para toda ocasión y celebración Bocati tiene para ti los pasteles y postres más deliciosos de nada sirve tener el mejor producto o servicio si nadie lo conoce esto es equivalente a no tener ventas y sin ventas el negocio se muere posiciona impulsa y promociona tu marca con la mejor estrategia publicitaria en la región siete emisoras líderes sumado al impacto de las redes sociales harán crecer tu marca y tus ventas contáctanos cuatro seis dos ciento sesenta y siete doce cero cero somos Radio Grupo Antonio Conreras la radio líder en el vacío lo que imagines en electrónica GIMSA Electrónicas lo tiene accesorios de las mejores marcas equipos de audio y video computación sonido para auto perifoneo y asesoría técnica solo en GIMSA Electrónicas cinco de febrero doscientos cuarenta y dos y doscientos cuarenta y seis zona centro en Irafuato contamos con estacionamiento la trinca fresera del Irafuato se escucha por W Radio y la estación familiar en un momento regresamos regresamos amigos de W Radio W Deportes en esta tarde desde el templo de la pasión fresera Alfredo Moreno va a ver homenaje como ya habíamos platicado a varios jugadores de la trinca a exjugadores de la trinca que te ha parecido hasta el momento este homenaje que van a hacerle a José Enrique García al Tractor Morales y también y también por supuesto a Jorge Gabrich muy importante ¿no? porque creo que estos jugadores se merecen muchísimo respeto tuvieron un cariño importante por la afición y bueno creo que ellos también estuvieron enamorados de esta ciudad importante ¿por qué? porque esta ciudad les dio todo ese importante ese empuje profesional para llegar a lo más alto licenciado Sonia Calderón se ve que va a mejorar la entrada cuando llegaste hiciste una colaboración especial para la página de la trinca fresera del Irapuato y esto obviamente con poco público pero muy animoso que ya lo verán en las redes sociales de la trinca más adelante así es por ahí estuvimos haciendo un pequeño regalo a la afición Club Irapuato se puso guapo W estuvo acompañando obviamente puntualmente en una dinámica estuvimos regalando boletos en esta ocasión fueron para Puerta 1 y 2 y la verdad es que sí se ve más gente en la Puerta 1 y 2 y este clima yo creo que se está poniendo a modo para que lo disfrutemos todos está muy rica la sombrita ya se bajó un poco el calor que nos tocó hace rato porque empezamos temprano a transmitir pero estamos empezando con todo la gente aquí abajo está ya prácticamente llenando lo que es Puerta 7 y se ve pero padrísimo como siguen llegando las familias como siguen portando su camiseta y como la emoción no se baja partido tras partido así es no se baja la emoción Alejandro Rodríguez no sé si ya estés en la cancha por ahí ahorita estaremos contigo pero hasta el momento va a ser un bien otra vez en Puerta 7 ¿quién llegó ozoni a ver ahí va Alejandro sí voy llegando al terreno juego voy entrando aquí por la puerta número 7 y sí una de las puertas que siempre se llenan pues es esta parte de platea zona 7 realmente la afición respondiendo partido tras partido hay que recordar que esta afición ha tenido las mejores entradas en lo que viene siendo Liga Premier y por supuesto también estamos hablando de Liga de Expansión que chistoso Alejandro ibas atrás del de las micheladas y de las botanas casualmente pues sí pero no traigo dinero no compré nada pero tú tienes crédito aquí en el estadio Alejandro ¿qué pasó? ya no soy tan influyente como anteriormente desafortunadamente esos buenos amigos que teníamos pues ya no están bueno pasamos otro corte vamos otro corte para regresar ahora sí quedarnos ya con esta transmisión vamos a la pausa a caray ¿qué dice Sonia? fíjate que estoy viendo por aquí un saludito está Roberto Mosqueda dice listo desde Barcelona España son las cero con cuarenta minutos arriba de la trinca brecera desvelándose allá por las de España Roberto Mosqueda apoyando la trinca qué bonito ya decía yo andamos muy internacionales con Irapuoto un abrazo hasta allá Roberto y qué gusto que esté siguiendo esta transmisión vamos a la pausa vamos a la pausa para quedarnos ya para el inicio del partido Irapuoto y el equipo de Sporting Canami ya están en el terreno de juego vamos al corte regresamos la trinca presera del Irapuoto se escucha por W Radio y la estación familiar en un momento regresamos así es Joaquín estamos aquí a las afueras de las instalaciones de la extracción de San Miguelito reportando y confirmando como lo dijo en la mañanera el señor presidente los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha 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 es lo que parece ser una fiesta de otro mundo se han congregado personalidades de toda la galaxia es verdad Joaquín y aquí en Ex Hacienda San Miguelito tienes todo para llevar tu fiesta al siguiente nivel confirmo Joaquín confirmo cuatro seis dos seis sesenta veintiséis sesenta hoy felicitamos a Jerónimo y para toda ocasión y celebración Bocati tiene para ti los pasteles y postres más deliciosos de nada sirve tener el mejor producto o servicio si nadie lo conoce esto es equivalente a no tener ventas y sin ventas el negocio se muere posiciona impulsa y promociona tu marca con la mejor estrategia publicitaria en la región siete emisoras líderes sumado al impacto de las redes sociales harán crecer tu marca y tus ventas contáctanos cuatro seis dos ciento sesenta y siete doce cero cero somos Radio Grupo Antonio Contreras la radio líder en el Bajío para compartir en familia o con amigos en tus festejos y ocasiones especiales el delicioso sabor de Bocati está en sus pasteles pastitas e increíbles postres la mejor repostería fina Bocati visítenos en Boulevard Díaz Ordaz mil ciento treinta y cinco zona dorada teléfono seis veinticinco cuarenta y siete treinta y uno y Boulevard Avillas doscientos veintinueve Plaza Beach teléfono ciento cuarenta y cinco diez treinta y ocho con sabor para compartir así es Joaquín estamos aquí a las afueras de las instalaciones de la ex hacienda San Miguelito reportando y confirmando como lo dijo en la mañanera el señor presidente los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha 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 es lo que parece ser una fiesta de otro mundo se han congregado personalidades de toda la galaxia es verdad Joaquín y aquí en ex hacienda San Miguelito tienes todo para llevar tu fiesta al siguiente nivel confirmo Joaquín confirmo los marcianos llegaron ya cuatro seis dos seis sesenta veintiséis sesenta lo que imagines en electrónica quince electrónicas lo tiene accesorios de las mejores marcas equipos de audio y video computación sonido para auto periponeo y asesoría técnica solo en quince electrónicas cinco de febrero doscientos cuarenta y dos y doscientos cuarenta y seis son a centro en Irafuato contamos con estacionamiento aficionados sean ustedes bienvenidos a una transmisión especial de la trinca fresera del Irafuato aquí en WE ciento siete punto nueve FM la estación con los mejores eventos deportivos llevándole para su comodidad la intensidad de la auténtica pasión fresera de principio a fin disfrute de esta transmisión y que gane su favorito ya que estamos en plena transmisión Sonia le presento a nuestra vicepresidenta administrativa de Radio Grupo Antonio Contreras Vale Contreras bienvenida a esta transmisión aquí a través de W Radio W Deportes ¿Cómo te va? Muchas gracias Tucho muy bien muy contenta de estar aquí con ustedes presenciando este partido con la emoción que veo con toda la gente Aficionadas a Fresera Traes a toda la banda A toda completita venimos toda la familia ¿Quién y quién viene? Viene mi viene mi hija viene mis dos sobrinos tres sobrinos de Guadalajara viene mi hermana así que venimos a disfrutar de un buen rato aquí en el estadio pues esperemos que se diviertan un placer que nos hayas visitado no se conocían Sonia Calderón Pale Pale Alfaro pero bueno es nuestra compañera y colaboradora y aquí vamos a estar a ver cómo nos depara este partido y nos da un gusto tenerte en el Sergio León Chávez muy amable muchas gracias y mucha suerte a la trinca gracias Pale muy amable gracias Sonia nuestra vicepresidenta administrativa gracias guapísima por cierto no había tenido el gusto y el placer pero que apa es y que padre porque mira atrae a la familia vienen a apoyar es lo que venimos diciendo este es un ambiente familiar hasta ahorita yo creo que la afición se ha aportado al nivel porque ha sido un trato padrísimo para con todos no ha habido trifulcas no ha habido bronca con nadie y contrario a eso cada vez se ven más familias la gente que ya tiene la la camiseta bien tatuada comparte la historia de lo que es la trinca con los más pequeños y eso se ve reflejado ya ahorita con la afición Alfredo Moreno ya se metieron los equipos a los vestidores y se preparan para lo que va a ser el inicio del partido así es licenciado se preparan para el acto protocolario que bien mencionamos al estilo Copa del Mundo así que hay que estar muy pendientes licenciado porque este partido me parece que no va a ser nada sencillo para la trinca ya se guardaron los dos equipos a pesar de que Sporting Canami no haya realizado todo el calentamiento correspondiente de una muy buena manera se tardaron un parecer se me hizo muy extraño que solamente un jugador estuviera calentando y que posteriormente todo el equipo haya salido no sé si Alex por allá en cancha nos pueda comentar a qué se haya debido esto se me hace la pila Alex la pila se ha deberido se me hace que fue la pila no está prendido ah caray bueno ya que nos escuchas en lo que te arreglamos eso Alejandro te voy a poner una tarea ves el tiro de esquina de aquel lado ya lo viste bueno ese que está en la esquina lo cambias por el de publicidad al ratito porque eso no se vale a ver Alejandro parece que ya no 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 se oye ya me entendiste hay que cambiar los anuncios del de publicidad por el W ¿vale? así es así es así es ahí va el chino ahí va el chino contigo ahí va el chino contigo con pilas nuevas para esa transmisión Sonia Calderón son cosas que suceden en los partidos y en los programas y transmisiones en vivo así es eso es parte de es parte del ambiente que estamos viviendo a final de cuentas estamos en un en vivo estamos viendo todo de primera mano y por ahí mira mira Alex ya estuvo ahí con Rincaman ya estuvo conviviendo ya nada no le falta el audio para que nos comparta que es lo que está viendo él desde cancha no y ¿sabes qué? está emocionado ayer tuvo enfrente de él en su cara al chango no en vivo y en directo en frentito a mí me preocupa saber cuál o no Alfredo sí tuvo el modernazo de frente no este güey yo les estoy diciendo del chango y tú sales con el moreno no está como ayer Alfredo que a pobre chango gol no lo no lo bajó de la riata de Alfredo está bien colgado ahí cae que en sus gustos chucho cae que en sus gustos uno no juzga a nadie aquí ahí va el chino Alejandro ¿ya checaste las filas? no no se oye ahí va el chino ahí va el chino ya va para allá ya va para allá pero bueno Sonia Calderón ¿qué esperas de este partido? ¿qué esperas de la trinca? el último juego nos dejó un gratísimo sabor de boca así es pues fíjate que trae una medida muy alta pero como bien dice Alfred ese partido no pinta para que sea tan sencillo pero aún así mis expectativas es que gane la trinca ¿cuánto? 2 a 0 por lo menos mínimo 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 me ando poniendo buena onda dándole el chance de que se relajen pero como mínimo 2 a 0 y mira ahora tenemos aquí en nuestro palco igual que ayer en Salamanca a los compañeros de TV4 ayer era otro camarógrafo ahora es otro nuevo de hecho al de ayer lo rehidratamos no pues es que sí por ahí vi los comentarios y me siento muy ofendida con ustedes compañeros porque bien bien comentaban nada más no fui y llegó la rehidratación no quisiste ir no quisiste ir no que no pude yo estaba ahí pegada a la transmisión pero sí vi que traían todo el ambiente un partido como poco se jugó porque realmente había estado como muy plano en mi forma de ver pero la verdad es que ayer fue muy dinámico y sobre todo sin ser que bueno por cierto Sonia ya llegaron los sobrinos o todavía no no sé por ahí estaba esperando a mi papá mira los cuates espera me ando ligando sí sí pero quedaron de venir los sobrinos y lo hemos visto no 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 según tenía entendido que venía ya mi papá los sobrinos andan malitos andan malitos y entonces ahorita estaba hablando con Pau mi hermana pues que probablemente se iba más bien al médico y ya este se venía mi papá pero ojalá se me mejoren mis mi gordo y mi flaco saludos mi doctora Paulina Calderón un saludo y que se recuperen sus nenes que andan enfermos Alfredo Moreno esto está a punto de iniciar ya están los equipos en el terreno de juego ya salió la trinca para el respectivo acto protocolario hay que esperar licenciado porque mire creo que todavía nuevamente Patiño no inicia nuevamente es la araña magaña no sé qué nos dé entender ahí pues se me hace que ya se decidieron por un portero es lo que yo veo es lo que me dice lo que se lee detrás de la alineación así es Fernando Vázquez se mantiene como capitán opina lo mismo Sonia porque hay hay veces que no hay que decir las cosas sino simple y sencillamente con el accionar nos damos cuenta de qué sucede así es pues únicamente el profe sabe por qué la decisión porque ven entornándose uno y uno en algún momento tuvo que repetir Patiño por algunas cuestiones que tenía que atender Magaña no sé si sea esta la situación y tenga algo que este ahí checarse Patiño alguna lesión algún que se yo a ver vamos a probar Alejandro aquí te hace señas Polito ah que por celular que le marques dice que no ahí va el chino ya le vi la tatema al chino esto va a iniciar bueno pues es que bueno trae su pasto en la cabeza no hay pastura en la cabeza sí oye o que ahorita la presuma Sonia en 20 años no va a tener eso que el presuma lo que quiera yo yo si me puse roja es por el calor bueno eso en nuestras tradiciones se ha vuelto una costumbre muy sui generis las mismas cuando estamos escuchando Alfredo Moreno el himno de la liga como siempre así es ahí está el himno de la liga premier a mi parecer uno de los más bonitos inclusive mejor que el de la liga MX este es uno de los himnos más bonitos que tiene nuestro fútbol mexicano la liga premier a pesar de ser llamada como la tercera división es uno de los himnos más llamativos de esta liga ahí están los jugadores al terreno de juego ya están listos los dos equipos Sonia Calderón al terreno de juego ya está el chino no sabemos qué le va a checar al micrófono de Alejandro pues bien cuidado porque están en público tú levanta las manos Alejandro y no digas más así así exactamente así como los muchachos mira ya levantando las manos yo creo que se están encomendando a todos los santos y poniendo todo el corazón saludándose ya como debe ser cordialmente los dos equipos oye Alfredo ahora sí nos fregamos al chino con eso de quien le va a checar el micrófono sí sí no me parece que ya entró ya entró el micrófono ya le sopló y sí se oyó sí ya le sopló Alejandro Rodríguez ahora sí parece que todo está correcto a ver ahí me escucho perfectamente ok correcto pues sí el chino vino a hacer acá vino a rescatarlos desafortunadamente no teníamos buena señal buena recepción pero estamos aquí para allá dentro del terreno de fuego muy bien Alejandro pues te encomendamos la tarea que te dije ahí tú vas para allá Sonia Calderón ¿qué te están diciendo en las redes sociales? Edgar Rodríguez de Monterrey ya está haciéndose conocer este Edgar porque hizo una promesa que no ha cumplido y él aquí mismo dice Sonia Calderón te he fallado no he ido por ti así es Edgar así es te sigo esperando ¿qué te puedo decir? y así se va a quedar esperando como debe de ser va a iniciar ya este partido amigos de W Radio W Deportes Irapuato Frente Esporte en Canami participe con nosotros mande sus saludos en la transmisión en el en vivo Sonia Calderón se encargará de mandarlo en vivo de mandarles y de contestarles sus mensajes sus saludos Alfredo Moreno en los análisis y Alfredo al final de cuentas como decíamos el que esté la araña magaña en la portería algo significa de que Luis Fernando Soto ya se decidió quién será su arquero titular así es licenciado creo que ahora sí el equipo de Luis Fernando Soto por primera vez va a presenciar un once repetido bien dice que once que gana repite lastimosamente hace ocho días no se le dio el triunfo ante Interplaya del Carmen pero ahora sí ahora sí buscan el triunfo aquí en su casa ante un Esporte Encanami que buscará sacar los cuatro puntos pero en el papel y si la lógica del fútbol se impone va a ser muy difícil y la trinca hoy sin duda tiene que ganarse pues vamos a ver vamos a ver Sonia Calderón lo que es un hecho es que la entrada hasta el momento todavía no es como lo esperamos así es se ve llegar de poco a poco la gente pero constante no hay puerta que no se vea con acceso a la gente se ve mucha más insisto en la uno y dos que eso ya sea falta la seis nunca falla con los hijos de la mermelada la siete se llenó pero rapidísimo y aquí al frente también se ve muy padre porque se ve la gente ingresando se ve mucho más que partidos anteriores pero aún falta yo creo que muchos esperan a última hora se van integrando poco a poco pero yo creo que esto pinta para estar lleno nuevamente porque como ya ya hemos dicho hay homenaje aparte si aparte hay homenaje va a iniciar este partido va a iniciar la transmisión ya oficial vamos a ver el equipo de la trinca cuando en estos momentos arranca el partido juega el equipo de la trinca fresera de Irapuato vámonos con las alineaciones del día de hoy Alejandro Rodríguez por cortesía de Gimsa Electrónicas patrocinador oficial de la trinca fresera del Irapuato vámonos con la alineación del equipo de Sporting Canami claro que el terreno de juego con el número uno el portero Daniel López con el número dos Alberto Rodríguez con el número tres Kevin Herrera con el número cuatro Braulo Ramírez con el número cinco Kevin Navarrete con el número siete José de Jesús Nino con el número Manuel Domínguez con el número nueve el capitán Hugo Rodríguez con el número once Darío de Jesús Berrito con el número quince David Pérez y con el número veintisiete Osvaldo Solorio esa es la alineación del equipo de Sporting Canami y también por cortesía de Gimsa Electrónicas patrocinador oficial de la trinca fresera del Irapuato de W Deportes y Flow Radio vamos Alejandro con la alineación del equipo fresero salta el terreno de juego con el número uno el portero Gerardo Magaña con el número dos Jorge Gaitán con el número cuatro Rafa Ramírez con el número diez el capitán Fernando Vázquez con el número once Jorge Mumbreras con el número trece Carlos Alvarado con el número quince Luis González con el número veinte Rafa Rodea con el número veinte Luis Torres con el veintisiete Jaime Riega y con el número treinta y cinco Jaciel Ruiz en la alineación del equipo de la trinca fresera del Irapuato cuando el equipo fresero se mete dentro del área el centro a barrazo se tiende el portero y se queda con ese balón Alfredo Moreno la llegada del equipo Irapuato primera llegada por parte del equipo de la trinca fresera ya se hace presente desde esa mala salida que tuvo el equipo de Sporting Canami donde lastimosamente Fernando Vázquez no pudo aprovechar pero mire me parece que Sporting Canami se empieza a arriesgar muchísimo Alejandro Rodríguez tú también la viste en la primera llegada de la trinca pues el equipo Irapuato empezando en estos primeros momentos pues tratando de hacer el esférico ya tuvieron esa primera oportunidad de peligro esperemos que sigan con ese ritmo y con esa buena intensidad cuando la tiene el equipo de la trinca la hormiga atómica Fernando Vázquez peleando ese balón la recupera el equipo de Sporting Canami por conducto de José de Jesús Lino cambio el esférico por la punta de la izquierda el esférico es muy largo y allá va el equipo Irapuato a recuperar ese valor tiene un pelotazo por ese sector la recupera el equipo Fresero se da la media vuelta este que es en la zona delantera del equipo Irapuato Jaime Arriaga que hoy también Sonia Calderón está iniciando de manera sorpresiva pues ojalá sea un excelente inicio nos regale muchos buenos momentos y sea un buen punto de partida con un triunfo a favor de la trinca vamos a ver cuando la tiene el equipo de Sporting Canami punto de la izquierda dos a la marcación por parte del equipo Irapuato se quedan con ese balón van a la línea de fondo la tiene el equipo Fresero tratan de salir a la ya le van por la punta de la derecha desdoblamiento por parte de la trinca ese balón ya salió será saque de banda para la causa del equipo de Sporting Canami y aquí en la tribuna Sonia Calderón hay cualquier cantidad de personajes ahorita vamos contigo viene el centro balón rebotado será tiro de esquina para el equipo de Sporting Canami por la punta de la izquierda y allá van a cobrar los de blanco y azul este equipo que juega en el estado de Morelos que juegan en la unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guastepec Morelos le van a pegar de pierna derecha para cobrar Josué Pérez David por parte del equipo de Sporting Canami todo mundo dentro del área por parte del equipo de Sporting viene el centro templadito el balón se pasea por toda la área grande se va a perder por la línea de fondo será saque de banda Alejandro Rodríguez llegó al Sporting Canami pero sin peligro y por ahí un excelente correr cobrado por parte del equipo de Sporting Canami buscaba su centro delantero pero desafortunadamente el balón le queda muy 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 por arriba no puede ser nada realmente este jugador de Sporting Canami por ahí quise buscarla pero también la recuperó y el equipo pero sigue insistiendo desde la zona de la retaguardia recupera Jorge Lumbreras ese balón la viene a pelear desde la zona baja la tiene el equipo de la puerto la recupera Sporting Canami el esférico a las manos del canservero del equipo de la puerto la araña Gerardo Magaña estamos arribando amigos de W Radio en el 107.9 FM 15.60 de AM en la estación familiar a los 5 minutos de esta parte inicial y el marcador no se mueve con el de la trinca Jorge Lumbreras se le quedó atrás ese balón quiere darse la media vuelta no puede dos a la marca lo empujan parece falta ya la marcaron 5 minutos desde el Sergio León Chávez la trinca y el Sporting todavía 0 por 0 vive la auténtica pasión fresera en W Radio 107.9 y 15.60 AM la estación familiar tiro libre para la causa del equipo de la puerto allá va el abordaje la marea roja del equipo fresero le iba a pegar Fernando Vázquez la hormiga atómica pero va a ser que así es Ruiz el hombre que le vaya a pegar de pierna derecha ahí está todo el mundo dentro del área de la portería que defiende Daniel López por parte del equipo de Sporting Canami se empiezan a mover la danza de los rematadores aquí va a cobrar el equipo Irapuato ahí viene el centro moviéndose fuera del área todo el mundo la tiene el equipo fresero aquí la puede armar viene Haciel el balón el remate la defensiva alejando el peligro recupera la hormiga atómica ese balón viene el centro dentro del área a la opuesta rebota ese esférico la sigue peleando la trinca Sonia Calderón tiro a esquina ya estamos a nada de celebrar excelente tiro que tuvo centímetros menos para abajo y ese balón le dio directo a la portería y había dos balones dentro del terreno de juego se pierde la sorpresa por parte de la trinca fresera y para cobrar otra vez Haciel Luis por parte del equipo Irapuato punta de la izquierda aquí va a venir el cobro viene el centro templadito dentro del área la defensiva de Sporting Canami aleja el peligro la va a pelear la dejan salir Alfredo Moreno en un disparo globo de la hormiga atómica que peligro se creó sobre el marco visitante son los productos del sol cuando hay que echar el balón como portero es muy difícil ahorita el sol da hacia el lado del lado de la avenida de Guerrero y bueno jugó esa mala pasada el arquero visitante esperemos que tenga un poquito medido esos balones porque ya no tomaron la medida entonces va a haber muchos globos muchos disparos al área y es donde el equipo de la trinca va a poder hacer daño mientras se marquen fuera de lugar fuera de lugar que tiene el equipo de Sporting Canami Alejandro Rodríguez si estaba adelantado el jugador del equipo visitante si fue el número 11 Dairo de Jesús Berrio quien estaba adelantado en esa última jugada pero realmente el equipo era 4 con esas modificaciones que tiene el día de hoy otro el terreno de juego vamos a ver si no le afecta no le perjudica ya que tenía 2 o 3 partidos con una alineación ya muy clara cuando viene el equipo de la trinca balón rebotado de la hormiga atómica será tiro de esquina para el equipo de Apuato y allá va el abordaje la marea roja del equipo Fresero quiere el gol de manera temprana todavía no llegamos a los 10 minutos de este primer tiempo le va a pegar Fernando Vázquez aquí cerca del palco de transmisiones va a venir la hormiga atómica con el cobro todo mundo dentro del área del equipo de Sporting lo hace templadito el despeje de la defensiva la tiene el equipo Fresero pueden abrir o disparar se apoyan ya se perdió la sorpresa y el equipo de Apuato trata de taladrar por el sector de la derecha pase filtrado duro la marcación hacen la finta ya le empujaron el esférico para afuera tiro de esquina pero por el lado contrario Alfredo Moreno la presión la presión de la trinca es fuerte y todo derivado de las malas salidas que ha generado el equipo de Sporting para mí si tiene así me parece que la va a estar abriendo o en esta misma jugada porque no pues nunca puedo sacar central en este tiro de esquina pasado lejo le viene el centro despeja la defensiva del equipo de Sporting la pone a meter la trinca dentro del área ¡Orientor! se durmió Luis Emilio González Alejandro Rodríguez estaba solo frente al portero la tuvo y desafortunadamente la dejó la dejó ir en un tiro de esquina donde pues saca muy bien la defensiva del equipo de Sporting que la da pero en el contrarremate bueno en el segundo centro por ahí Jaime Viaga le pone un bombón a este jugador número 15 del equipo pero desafortunadamente no tuvo la colocación no tuvo la serenidad para clarear al portero cuando viene el equipo de la trinca otra vez en zona de la retaguardia estamos arribando para esto a los 10 minutos 10 minutos de esta primera parte y el marcador desde el templo de la pasión fresera todavía no se mueve la trinca la trinca y Sporting Canami 0 por 0 estás escuchando un partido de la trinca fresera de Lidajuato en vivo y en exclusiva por W Radio y la estación familiar somos orgullosamente la casa de la trinca y el disparo de la trinca de la trinca un carremate del conservador del equipo de Sporting Canami Daniel López era lesionado Luis Emilio González Alejandro Rodríguez hay tarjeta de amonestación para un jugador arriesgando el físico como debe de ser este jugador fresero con su número 15 realmente expuso el físico frente al conservador del equipo de Sporting Canami pero desafortunadamente por ahí creo que un pequeño monetario por parte del conservador le quita esta nueva oportunidad al conjunto fresero pero parece que hay penal Alejandro la amonestación flota por todo mejor hay penalti hay penalti el árbitro creo que marcó penalti Alfredo Moreno tú lo viste el árbitro en cuanto terminó la jugada mandó la mano hacia el punto penal va a ser penal esta jugada creo que amonestaron uno de los centrales y es donde se originó esta falta quedó tendido Luis Emilio González también producto creo que porque haber rematado a la pierna contraria del arquero ahí no pudo nada pero se la quiso el cuadro quedó ahí va a haber penalti Sonia Calderón en lo que recuperan a José Emilio González están pidiendo la camilla se está viendo que la está sufriendo la verdad se está doliendo mucho sigue aún en el paso recostado fue una jugada que todo nos dejó con el alma en un hilo pero la verdad es que tuvo que entrar la intervención médica lo están checando y esperemos que todo salga a favor ya entró la camilla por él ya entró la camilla por José Emilio González que se está doliendo y en serio de la lesión que padece pero sí se me hace que el árbitro central Rafael Eras Villa por cierto la cuarteta arbitral encabeza él como bandirado asistente número uno Alexis Zapata Hernández y como asistente número dos Giovanni Ulises Osornio son los hombres que están impartiendo justicia y como cuarto árbitro Osvaldo Javier Quesada se va José Emilio en la en la ahora sí que la en la camilla hay penal Alejandro se me hace que se lo va a llevar la ambulancia al parecer sí inclusive ya se encuentran haciendo ejercicios de calentamiento tanto el número 8 Jefferson Palacios como el número 23 Randy Macías quien se perfura nada pierna suma con su número 11 de Jorge Lombreras le va a pegar Jorge Lombreras a este penal está preparando de pierna izquierda contra él Daniel López el portero Lombreras se puede hacer presente en el marcador prepara su silo carga está a punto de apuntar dice el árbitro que hasta que él dé la indicación le va a pegar Jorge Lombreras el árbitro dice que hasta que él lo indique da la indicación prepara apunta va a disparar por la penca gol El equipo Se tendió Sonia Calderón a su costado izquierdo El portero Le pegó con todo Jorge Lumbreras Y por poco Se tesaba el corazón Pero con todo y más Porque la verdad es que lo que le hablé Con todo Y que bonito que a una sola vez Se escuchó gritar trinca con todo el público Celebrándolo, empezamos bien Empezamos con alegrías Excelente tiro de Lumbreras La verdad es que No pudo hacer mejor trabajo en ese tiro Si Se ha aboguido el marcador Alfredo Moreno Gran balazo De Jorge Lumbreras Como dicen Ahí coloquialmente en el fútbol Fuerte y colocado Así lo mandó Jorge Lumbreras Era importantísimo para la trinca Ahí abría el marcador Estaba muy encima Pero muy encima Licenciado Como le dijimos Era cuestión de minutos De que la trinca se pusiera al frente Muy buen cobro Real por parte de Jorge Lumbreras Alejandro Rodríguez ¿Cómo viste el cobro de la pena máxima? Con mucho temple Con mucha sangre fría Con mucho temperamento Y sobre con mucha calidad A la hora de golpear ese esférico Con sin oportunidad Al cancerbero del equipo de Sporting Carami Realmente se va también a dar la modificación Y va a entrar en 23 por parte del equipo Irapuato Randy Macías Y ya se llevaron al número 15 Jorge Emilio González Tiene pelotazo del equipo Irapuato Por sector de la derecha Parece muy largo No parece Estamos llegando amigos de W Radio A los 15 minutos 15 minutos ya de esta parte inicial Y el marcador en el templo de la pasión fresera Ya se movió La trinca La trinca tiene uno Sporting Carami cero Vive la auténtica pasión fresera En W Radio 107.9 Y 1560 AM La estación familiar Sonia Calderón ¿Qué te dicen las redes sociales? Ahorita vamos contigo Viene Sporting Canami El centro balón rebotado Se va para saque de banda ¿Pero qué te dicen las redes con el gol de la trinca? Se les fue Pero no se les da de energía A la gente de estar comentando Celebrando la distancia Los que no han podido Como vimos ya estamos Ya nos vamos La tiene el equipo Irapuato Trastando de salir La pierde Sporting Canami Fuera del área Tratan de meterse Sale la defensiva Parece fuera de lugar No Viene el centro El remate Por un costado El remate del equipo de Sporting Canami Alejandro Rodríguez Todos sudamos frío Si llegó ahí de fondo El número 11 José de Jesús Berrio Buscó a su compañero El número 9 Hugo Rodríguez Pero aquí se atraviesa bastante bien Jorge Gaitán Con su número 2 Para cortar esa jugada Y ya entró Como dijiste Randy Macías Alejandro Si Luxuación del hombro derecho Del jugador número 15 Emilio González Información Parte del profesor Viene el centro Por parte del equipo de Sporting Canami Se lo llevaron Se lo llevaron verdad Al hospital Si Ya se fue Que barbaridad Sonia Calderón Ahorita vamos contigo Porque viene la trinca otra vez Que se quería llevar a su marcador Hay una falta de Fue de Moreno Clarísima A la mitad del terreno de juego Sporting Canami Empieza a desesperarse Esta falta En la nada Que habla de producto La desesperación Que no se están realizando bien Las cosas Tanto adelante En la parte defensiva Ahí está el equipo de Sporting Canami Que bueno Que demuestra no tener Este Alguna preparación Pero También el juez central Ya le dio En Canami Y después Oye Alejandro Rodríguez Está calentando Un hombre de color serio Por parte del equipo de Sporting Canami Y el sonrido Es el jugador Que está haciendo ejercicios Precompetitivos Como bien lo comenta Ya hizo Andrés Rivas Con su número Catorce No sé si vaya A ser El elemento de cambio Que vaya a ingresar Por el elemento Que está tirado Ahí en el medio campo Sonia Calderón Se movieron mucho Las redes con el gol ¿Qué dijeron? ¿Qué opinaron? Tú nos tienes el dato Están celebrando el gol Gritando el gol Escribiendo el gol La verdad es que La gente está súper pendiente Ya habíamos comentado Andamos internacionales Desde Barcelona Ya mandaron ahí Saludos Para la familia Mendoza Gómez Y también Para Adolfo Mosqueda De las brisas De parte de Roberto Mosqueda Que como ya comentábamos Anda por allá Sintonizándonos Desde Argentina Desde Morelia Desde Nayarit Están con todo Apoyando la trinca Y mandamos sus mensajes Lucas Quibel Lamentando Que no ha podido venir El día de hoy Pero apoyando Y mandando saludos A los hijos De la mermelada Desde donde anda Saludos a todos ellos En esta transmisión A través de W Radio W Deportes Desde el Templo De la Pasión Fresera Se va a dar un cambio También por el equipo Visitando Alejandro Si se prepara Con su número 14 Gerson Andrés Rivas Ahorita confirmamos Quien abandona Porque El árbitro auxiliar Se tardó una eternidad Se va el 7 Es el número 7 José de Jesús Lino Algo vio El técnico del equipo Sporting Canami Será por lesión También Alejandro Es muy probable Creo que era el elemento Que estaba Por ahí Derribado En la media cancha Si de hecho ya se fue Va cogiendo Ahí va el jugador Del equipo de Sporting Canami José de Jesús Lino Se va lesionado Bueno Pues estamos arribando Para todo esto Amigos de W Radio A los 20 minutos 20 minutos Ya de esta Parte inicial Y el marcador A través de W Radio 107.9 FM Estación integrante De Radio Grupo Antonio Contreras Nos sigue indicando La Trinca La Trinca tiene uno Sporting Canami cero Estás escuchando Un partido de la Trinca Fresera del Irapuato En vivo y en exclusiva Por W Radio Y la estación familiar Somos orgullosamente La Casa de la Trinca La tiene el equipo De Sporting Canami Y en terreno Fresero Sale Viene Jorge Gaitán Puntó ese balón Y va para afuera Sonia Calderón Mejoró la entrada Estaba muy escasa Pero de repente Empezó a llegar Toda la raza Así es Ya lo habíamos dicho Anteriormente Luego la gente Se aglomera Pues ya no sé Si por los horarios Que traen O como está Pero por lo regular Vienen rayando Y si Llegaron muchos De trabajar Y poco a poco Se ha poblado otra vez Alejandro Rodríguez El templo de la pasión Fresera Llegaron rayando Solo te refieres A que llegaron Con la quincena en mano Yo creo que sí Porque mira La botana Se está vendiendo bien En Ieles Es correcto Y si Y si Ya pediremos botana Ahorita para el palco La tiene Sporting Canami En terreno Fresero Balón filtrado Sale bien La araña Magaña Se queda con ese balón Y está congelando El peligro Y ahora la sede Para Jorge Gaitán Jorge Por la punta De la izquierda Frente a su banca Retrocede El esférico Para este Que es Pepe Ramírez Y Pepe Para la araña Magaña Y la araña Con pase Por la punta De la derecha Para este Que es Luis Emilio No Luis Alberto Torres Luis Alberto Con el esférico Y ya en terreno Del equipo de Sporting Canami Quiso cambiar Para la hormiga atómica No llegó ese balón Con buena dirección Recupera el equipo De Sporting Canami Con el hombre Que acaba de entrar Con su número catorce Gerson Rivas Se apoya atrás Con este número cuatro Braulo Ramírez Y es de su portero Que despeja de pierna izquierda Y el jugador Morenazo Trataba de peinar Ese esférico Lo regala Para que se quede Con ese balón Carlos Alvarado Y por parte del equipo Irapuato Ahora Luis Ramírez Tiene el esférico En terreno Ofrecer otra vez Para Carlos Alvarado Alvarado con el balón Busca compañero Espera la llegada De Jorge Baitán Prefiere la hormiga atómica Pasa el entrado Para la hormiga Punta de la izquierda Se puede meter Ya se metió La cedió La recuperó El equipo de Sporting Canami La tiene la trinca Pueden abrir Por el sector de la derecha Aquí viene el equipo Ofrecero Pueden bien su centro Lo hacen Templadito La defensiva Rompe como puede Ese balón Hay una falta Que está marcando El árbitro Alejandro Rodríguez Volvió a llegar La trinca Falta de este jugador Número 23 Randy Macías Pero que velocidad Que explosividad En corto Tiene el número 10 El Chapo Vázquez Dando una cátedra De buen fútbol El día de hoy Este jugador Chaparrito Caracolero Mabilidoso Y realmente también Muy técnico Hay una falta Para un jugador Del equipo de Sporting Canami Alfredo Moreno Irapuato Está dominando El partido Tiene la ventaja Pero necesitamos Otro gol Así es Porque el equipo De Sporting Canami Tiene una desconcentración Enorme Desde las bancas Bueno si bien lo vimos Lo dejo Adelante Alfredo Ok Continuamos Sí Tiene un desconcierto enorme Ahorita cuando salió De cambio Este último jugador Ni se percataba Que estaba 100% Lesionado Me parece que fue Un cambio táctico Salió muy molesto Y aquí donde Me encuentro La verdad El mentadero La tiene el equipo De Sporting Canami Se complica la existencia En zona baja La tiene este Recién ingresado Jason Rivas Se equivoca Se barre muy bien En la hormiga atómica Sonia Calderón Como lucha La hormiga atómica Por eso La última vez Que estuvimos En la conferencia De prensa Terminó fundido Fundido La verdad es Que es un jugador Que se ha ganado La gente En poquísimo tiempo Le lucha La pelea No se deja caer En algún momento Ya lo tuvieron Que dejar descansar Un momento Pero la verdad Es que está imparable Siempre está buscando Hacer una buena jugada Cuando hay un jugador Del equipo Irapuato Que quedaba En el terreno De juego Luis Ramírez Abre Sporting Canami Por la punta De la izquierda No recepciona bien Recupera el equipo Irapuato Aquí viene Luis Alberto Torres Sector de la derecha Puede avanzar Tiene la marcación De dos jugadores El esférico va para afuera Será saque de banda Poco a poco El equipo Irapuato Va a aprovechar Los espacios Que está dejando El equipo de Sporting Canami Por el gol a favor Alejandro Rodríguez Si así se da Tendrá lugar Para combinar Y llegar Sobre el marco rival Pero no hay que perder De vista La zona de la retaguardia En esta última jugada Por él le ganaba La jugada A Andrés Arriaga Quien no hace una bola Receptora Es el número 27 Osvaldo Moreno Se tardó mucho En buscar compañero Demasiado de licenciado Y sobre todo En el centro Ya había ganado La posesión No había necesidad De cometer esa falta De ese jalonazo Que le hizo Al defensor central De Sporting Me parece que se equivoca Y era número 23 Porque pudo haber La ganado de balón fácil La tiene el esférico El equipo de Sporting Canami Por sector de la derecha Viene el disparo A las manos De la araña Magaña Que se queda Tranquilamente Con ese balón Amigos de W Radio Estación integrante De Radio Grupo Antonio Contreras A los 25 de tiempo Corrido De esta parte inicial El marcador Desde el templo De la pasión fresera Nos sigue indicando La trinca uno Sporting Canami cero Vive la auténtica Pasión fresera En W Radio 107.9 Y 1560 AM La estación familiar Ándale El esférico Al final de cuentas Fue fuera de lugar Alfredo Moreno Y afortunadamente Para el equipo Visitante No pasó nada Así es Licenciado Fue fuera de lugar Ahí Fernando Vázquez Se estuvo adelantado Por algunos milímetros Pero muy bien acertado Muy bien aquí La trinca Estando con esos pasos largos Ahorita Fernando Vázquez Por eso se generó La jugada De peligro Hace unos minutos Y fue pues como Los pasos largos Están ganando A la defensa Sporting Canami La tiene el equipo Visitante Tratando de taladrar A la defensiva fresera Sale muy bien Por parte del equipo Irapuerto Rafael rodea Busca A este Que Randy Randy pelotazo Aquí viene Jorge Lumbreras Viene solo Jorge Viene Jorge 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 Juris Y el disparo No la trinca No la trinca Va De Jorge No la trinca No Alejandro Rodríguez, pero decía que lo había perdido y que balazo se aventó, me hizo recorrer, firma de mío, firma de mío, ahora es firma de Jorge, firma de Jorge, y la firmó, Alfredo Moreno, otros ojos en ese balazo. Bueno, ya vamos contigo, ¿qué te pareció el golazo de Jorge Lumbreras? La pensábamos perdida, estábamos sufriendo, estábamos lamentando, todos le gritábamos a Lumbreras, y mira, acertó nuevamente, chulísimo gol, hoy se está reivindicando Lumbreras con estas jugadas que está haciendo, ¿eh? Y sí, ¿eh? Y sí. ¿Qué dice la red de Sonia Calderón? Se movieron después de la segunda anotación de la trinca fresera. Apoyando, celebrando, echándole por las alumbreras, la verdad es que la gente ya esperaba eso de él, en algún momento entró como figura para golear, y ahorita se está recuperando, en algún momento vimos que tenía la pirita baja, pero mira, estamos reafirmando que se hizo una buena selección de equipo, están jugando bien, ya lo esperábamos. Ya estoy con ustedes. ¿Qué te pareció el gola, Alfredo Moreno? Una caica, ya lo comentaste, mi ex, firma la guía, desde que se detuvo, desde que no paró, que ya le había hecho la chica, el arquero visitante, venga, aquí va a ser esa jugada, ¿eh? Retrasar algunos, algunos centímetros para poder bombearla, nada que hace a los defensores centrales, si acaso, licenciado, pudiera haber echado el cuerpo dos pasos hacia atrás, y con la cabeza sacaba, es esférico, ¿no? Lastimosamente, y para fortuna de los aficionados freseros, fue un golazo de Jorge Lumbreras. Va a venir un cobro del tiro libre por parte del equipo de Sporting Canami, cuatro hombres en la barrera por parte del equipo fresero. Aquí va a venir el cobro, le va a pegar Braulio Ramírez, le va a pegar también Kevin Navarrete, viene el disparo, de cabeza, el contrarremate. Vaya balazo que la araña me agaña Alejandro Rodríguez, despeja de puños y en el contrarremate, desviado el mismo, ¿cómo la viste? Vaya balazo por parte del jugador de Sporting Canami, simplemente da un rebote hacia el centro, le queda el número once del equipo de Sporting, Jesús Berrio, pero su remate no lleva la colocación y tampoco dirección. Alfredo Moreno quiere reaccionar el equipo visitante con este tipo de jugadas a balón parado. Y tiene que reaccionar cuanto antes, porque se está yendo el tiempo, ¿eh? Ya está terminando la primera mitad. Y entonces, si no, si no da el descuento, se van a llevar una goleada, ¿eh? Así como lo predija ayer en Salamanca, me parece que va a ser la misma aquí. Estamos arribando, amigos de W Radio, a los treinta minutos, treinta minutos de esta parte inicial. Y el marcador desde el templo de la pasión fresera se volvió a mover. ¡La trinca, la trinca tiene dos! ¡Sporting Canami cero! Estás escuchando un partido de la trinca fresera del Ida Cuato, en vivo y en exclusiva por W Radio y la estación familiar. ¡Somos orgullosamente la casa de la trinca! ¡Viene Lumbregas! ¡Su disparo a un lado de la portería que defiende Héctor Daniel López, Alejandro Rodríguez! ¡Hay tarjeta de amonestación para el número cuatro del equipo de Sporting Canami! Para Braulio Ramírez, por ahí, le indicaba al árbitro central que Jorge Lumbregas estaba en fuera de juego, pero el asistente número uno corrió muy bien su línea, no lo vio de esa manera que estuviera adelantado, lo dejó correr y una jugada que desaproveche el jugador número once del equipo de Ida Cuato. Alfredo Moreno, ¿qué te pareció la acción? Precipita el hombre, ¿eh? Estaba ya no ganando la posición de ese enférico, no por nada se llevó ese codazo, parece que había aguantado un poquito más el balón, cabeza fría, ese balón no hubiera entrado, no sé, precipita, también yo creo que pensó que le iban a marcar fuera de lugar, no fue así, fue una falla terrible. ¿Quién manda a saludar a Soria Calderón, a todo el equipo de transmisiones? Está mandando saludos a Samuel Verónico Magnoaguirre, no, te digo que se pone bien difícil, saludos para ti, especial para mí, muchísimas gracias, bien recibido y un abrazo para ti. María Isabel Flores, que está ahí apoyando con todo, ya hace rato echando porras a todos los jugadores, Reyes Guerrero, Pedro Medina, Alejandro Martínez, por ahí también que está apoyando a Marielly, Michelle Martínez también, arriba la trinca, cómo no, y Luque Esquivel celebrando los goles, como debe ser Jorge Mosqueda Andrade, y tenemos ahí por acá Ernesto Lozano, todos festejando y apoyando la trinca. Cuando viene el pelotazo para la hormiga atómica, rompe la defensiva del equipo de Interplaya del Carmen, que trata de meterse, parece fuera de lugar, no parece, ahí fuera de lugar Alejandro Rodríguez, ya ha marcado. Del número quince, José David Pérez, le hace la señal de indicación, José Ramírez, al asistente número uno de la bandera, lo ve adelantado, y de manera inmediata levanta el banderín. Tratando de reaccionar el equipo de Sporting Canamilic. Y hasta el momento no lo ha logrado, hasta el momento todavía no, Alfredo Moreno, ¿qué te ha parecido este partido? Muy interesante, porque la trinca nuevamente recupera esa inercia de gol, esa trinca que vimos hace quince días contra pioneros de Cancún, muy bien por el equipo de Fernando Soto, se empleó un anímico, y bueno, además la parte defensiva, ¿qué bien le han estado ganando las líneas a todos los centrales? No han ganado ninguna cobertura, es muy importante el trabajo que han realizado esta tarde el equipo de Luis Fernando Soto. Así es, Sonia, tienes toda la razón cuando la tiene el equipo Irapuato, y Alfredo Moreno, en tu comentario estoy totalmente de acuerdo, cuando en este momento la hormiga atómica lo peleó hasta el final, y no se quedó con ese balón, pero la tiene, ese que es Gerson Rivas, por parte del equipo de Sporting Canami, la recuperaba el equipo Irapuato, la mitad del entrenador de juego con Carlos Alvarado, recupera el equipo de Sporting Canami, está en fuera de lugar, fuera de lugar ya marcado, pero así es, y así lo marcaron. Sonia Calderón, hasta el momento ha sido un partido movido, con goles, el penalti bien cobrado, pero el segundo fue un golazo. Chulada, la verdad es que hemos tenido un excelente juego, yo creo que la afición está, pero más que emocionada, hay una buena entrada, como pudimos decir hace un rato, iba a ser de poco a poco, y la puerta uno y dos, como nunca se había visto, totalmente llena. Así es, la tiene el equipo de la trinca fresera, el balón va para afuera, y poco a poco, se llenó este partido, se llenó la zona 7, hay muchísima gente, y todo mundo checando que esté, como debe de ser, cuando la tiene, el equipo Irapuato por el centro, tratando de meterse, aquí viene el equipo fresero, la tiene la hormiga atómica, dispara, el balazo, que se va por un costado, porque se tiende con todo, el cancerbero del equipo Irapuato, y allá va el abordaje, la marea roja, a cobrar, quien más, Alfredo Moreno, que la hormiga atómica. El que ha mandado a los centros, pensé, Fernando Vázquez, y por eso va a ser ya, el punto de tierra de esquina, para poder mandar otro buen centro, otra jugada de peligro, eh, cada salida que tiene muy mal, el equipo de esporte en Canami, es peligro, el positivo, para el equipo de la trinca fresera, no, hay que aprovecharlas, eh, han tenido muchas, y solamente han caído dos. Va a venir el cobro, por parte del equipo de la trinca fresera del Irapuato, viene el centro, punta de la derecha, el remate, la defensiva, alejando el peligro, la tiene recuperar el equipo de la trinca, con Jaciel Ruiz, empieza a caracolear, viene su centro de Jaciel, rompe la defensiva del equipo de esporte en Canami, la tiene el equipo Irapuato, se abre en el espacio, abre el esférico por la punta de la derecha, esperan que le dé la pasada, viene el centro, la defensiva rompe, la tiene la trinca, Jaciel dispara, va a haberle votado el contador, el remate. Buena atajada del equipo de la trinca fresera del Irapuato, tío de esquina, Alejandro Rodríguez. Y yo creo que también fue una muy buena atajada, por parte de Josué Pérez, a cada distancia, vemos que le pega en la mano, no sé si era para haberse marcado una pena méxico. A venir el cobro por parte del equipo de la trinca, viene el centro templadito, el remate que no llega, viene el despeje, de Héctor López. Amigos de W Radio, treinta y cinco minutos de tiempo corrido, cuando viene el centro, el remate, sale el cancerbero, y congelar el peligro. Treinta y cinco rebasados de esta parte inicial, y el marcador del templo de la pasión fresera, nos sigue indicando, la trinca, la trinca tiene dos, Sporting Canabi cero. vive la auténtica pasión fresera, en W Radio ciento siete punto nueve, y quince sesenta AM, la estación familiar. la tiene el equipo de Sporting Canami, saludamos en la cabina de W Deportes, de W Radio, Lalo Trejo, hoy, con visita especial, Sonia, llegó parte del consejo directivo, de Radio Grupo, Antonio Contreras, cuando viene el equipo, de la trinca, ahorita vamos contigo, la tiene lumbreras, aquí va la trinca, dentro del área, dispara, a las manos del cancerbero, del equipo de Sporting Canabi, Héctor López, Alejandro Rodríguez, volvió a llegar el equipo, hoy la cuatro. Siempre se habla de los goleadores, siempre se habla del número diez, Fernando Vázquez, pero qué desgaste tiene el número veinte, Luis Alberto Torres, por parte de la trinca fresera, lo vemos por izquierda, lo vemos por derecha, recupera, se acompaña con un compañero, en esta ocasión, Jorge Lumbrero, le respeta el esfuerzo, un pase, excelentemente filtrado, desafortunadamente, no termina el gol, esa fue, pero no para redondear, este jugador número veinte. Viene el equipo Irapuato, Jorge Gaitán, punta de la izquierda, se está metiendo, la hormiga atómica, dentro del área, sigue la hormiga, viene el centro, balón pasado, alcanza a recentrar, el equipo Irapuato, ¡dispá! Arriba de la portería, de Héctor López, Alfredo Moreno, pero volvió a tocar la puerta, la trinca. Están cayendo en esa, mala puntería que han tenido, parece que volvieron a los partidos, de hace, cinco jornadas, ¿no? Se precipitó mucho, el jugador, de la trinca fresera, pudo aguantar el balón, contra Parlo, y después disparar, y el balón, ¿no? Se precipita, quiso de primera intención, no lo fue así, también parece que Fernando Vázquez, pudo haber, de un poquito, se pasó en el centro, pero una muy buena jugada, la verdad. cuando la tiene el equipo de Sporting Canami, pelotazo por el sector de la derecha, para Gerson Rivas, el balazo es muy largo, ya recuperó el equipo Irapuato, sigue Gerson, el esférico lo tiene, y al final de cuentas, la defensiva del equipo Irapuato, hay una falta, Alejandro Rodríguez, que le están manjando, al jugador del equipo de Sporting Canami. Le marcan falta, al jugador número catorce, pero que a la distancia, era más falta, del suavecito Jorge Gaitán, por ahí le deja, la mano sobre el rostro, al jugador moreno del equipo de Sporting, pero el árbitro central, la ve de manera diferente. Ah, por cierto, Sonia Calderón, va a mandar una felicitación, especial, porque alguien cumple años, el día de hoy Sonia. Así es, y vaya que nos lo estuvo recordando constantemente, me lo aprendí, no creas que no, no se me ha olvidado, no lo quise decir el día jueves, para dejarlo el día exacto, y qué mejor, que ahorita, con la ventaja que llevamos, con la trinca, Luis Ángel Avina Gallaga, un abrazote, feliz cumpleaños, te deseo lo mejor, y muchísimas gracias, por siempre estar al pendiente, y los bonitos detalles, que has tenido para conmigo, y todo el equipo, felicidades nuevamente, y pásala bonita en tu cumple. Muchas felicidades, cuando llegamos para todo esto, a los 40 minutos, 40, cuando viene el pase filtrado, la tiene, el equipo de la pota, entregar el disparo, Luis Alberto Torres, llegó dentro del área, pero otra vez, la figura de Héctor López, Alfredo Moreno, otra vez, llegó la trinca, y aquí, se le doy el acierto, porque fue una jugada, muy rápida, muy buena, atacada, del arquero, de Spottin Karami, igual, hay que concretarla, porque se viene la noche, se viene, y después, nos vamos a andar lamentando, va a venir el cobro, del tiro de esquina, por parte de la hormiga atómica, aquí viene Fernando Vázquez, de pierna izquierda, todo mundo dentro del área, viene la hormiga atómica, el centro, la defensiva se pasa, la tiene todo el equipo de Irapuato, balón trazado, contra remate, desviado de nueva cuenta, para tiro de esquina, Alejandro Rodríguez, la trinca, quiere el tercero, llevó la discusión, dejó ese disparo, por parte del número 35, así el Ruiz, pero se interviene, bastante bien, Kevin Saúl Herrera, jugador número 3, del Sporting Karami, ya no de lo ruido, sino de la zona defensiva, del equipo de Sporting, viene la hormiga atómica, centro pasado, la tiene el equipo Irapuato, rompe el equipo de Sporting Karami, y la tiene todavía, el equipo fresero, viene el recentro, el esférico dentro del área, la defensiva se impone, no es lo suyo, Luis Alberto Torres, tratar de diblar, a Alfredo Moreno, y la perdió, y la perdió, mientras se genera el contragolpe de Sporting Karami, si no es lo suyo, todo para tocar a Fernando Vázquez, y mientras le daban una entrada durísima, ya se calentaron los jugadores de Sporting Karami, Fernando Vázquez, Fernando Vázquez, les está haciendo la fiesta esta tarde. Así es, saludamos a toda la banda que se está conectando en esta transmisión, Sonia Calderón está por terminar la primera parte, quienes se han reportado y envían saludos, a través de W Deportes, a través de W Deportes, en este encuentro. y mandando saludos al equipo, que viéndolo y escuchándonos también siguen. Un saludo a Sergio, que está por aquí abajo del palco de transmisiones, cuando recupera el equipo de Rapuato, ese balón, hacen un quiebre por el centro, la tiene la trinca, la tiene el hongreo, dispara a la hormiga, ¡El árbaro! ¡Era de la hormiga, Tórica Alejandro Rodríguez, y le pegó el desviado! Muchas desatenciones en la zona defensiva del equipo del Sporting Karami, desafortunadamente el equipo de Rapuato, no ha sabido aprovecharlas, ya bandeo, se cruzó por culinidades, clara de gol, que ha dejado escapar tanto de umbreras, todas las horas en esta última ocasión, la hormiga atómica, el Chapo Vázquez, esperamos que en la siguiente, pues se reivindiquen en el marcador. También te manda saludarles Martín Ramírez, Sonia, cuando viene el equipo del Sporting Karami, punta de la derecha, empieza a caracolear, se quieren meter fuera del área, viene el disparo, balón rebotado, la tiene la defensiva del equipo de Rapuato, ceden para este que es Jorge Gaitán, la vuelve a perder el equipo de Rapuato, recupera Sporting Karami, la tiene al final de cuentas el equipo visitante, trata de meterse, línea de fondo, se va a reír en el suérico, al final de cuentas se va por atrás, Alejandro Rodríguez, está agonizando la primera parte, y no llega con claridad el equipo visitante. No, y cuando ya viene de fondo, llegan ya muy desfondados, ya llegan muy cansados, en esta última oportunidad, Kevin Navarrete, intentando mandar un buen, pero realmente las piernas ya no le dieron. Estamos ya en los 44, de tiempo corrido de esta primera parte, la tiene el equipo de Rapuato, por la derecha, aquí viene el equipo de Rapuato, tratando de enviar su centro, cuando buscaban a Lumbreras, el balón se pasea, la recuperan fuera del área, la pegaron de aire, el balón se va por encima, Sonia Calderón está agonizando esto, también van a saludar Luis Ortiz, a Daniel, a Carlos Amarino, y a Alfredo Moreno, de parte de Lucho. ¿Lo que haces, Alfredo? Sí, el famosísimo Lucho, de Twitter, de Twitter y Rapuato, les mando un fuerte abrazo, están siguiendo la transmisión, y todas las transmisiones de W Deportes, cada jueves, están ahí pendientes de nosotros. Y Javier Serrano, son, manda saludos a los hijos de la mermelada. Así es, siguen haciéndose presentes, algunos lamentan, porque no pudieron venir el día de hoy, pero están pegados aquí, están viendo la transmisión, la están viviendo junto con nosotros, y apasionadísimos, como hemos estado todos, ya está rompiendo esta primera parte, y de manera muy satisfactoria, repito, se ha impuesto de una manera impresionante el Irapuato contra el equipo rival. Y hasta Cuernavaca, saludos también, cuando la tiene el equipo Irapuato. ¿Cuánto se va a agregar Alejandro Rodríguez, ha dicho el árbitro? Minutos más, ¿Cuántos? Tres. Tres. La tiene la hormiga atómica, balón por abajo, buscaban a Lumbreras, llega la defensiva, sigue Lumbreras, era Randy Macías el que buscaba ese balón, la recupera el equipo Irapuato, la hormiga atómica, atrás de medio campo, se apoya, tiene el esférico, trata de salir con este, que es Jaciel Ruiz, Jaciel, por el sector de la derecha, aquí viene el desdoblamiento, por parte del equipo fresero, que Alfredo Moreno, lo que quieren es que ya se acabe, esta primera parte. Pero quien quiere que saque el equipo de Sporting Canami, porque Tinka está feliz en la cancha, la semana pasada, pero hace 15 días no tuve la oportunidad de venir, gracias a toda la gente que estuvo preguntando, pero mire, hoy veo una Tinka alegre, tocando el balón, volviendo la bola, lo dejo, viene Jorge Lumbreras, fuera del área, gana Bergatillo, ya se tardó Lumbreras, manda el centro, rompe la defensiva del equipo de Sporting Canami, por momentos Sonia, vemos medio torpe a Jorge Lumbreras. Yo siento que de repente tarda mucho en concretar las jugadas. La tiene Gaitán, a Lumbreras dispara, arriba de la portería de Héctor López. Continúa Sonia con tu comentario. Así es, comentaba que de repente no se enfoca un poquito, le falta un poquito de enfoque, como que deja ir de golpe el tiro, pero unos centímetros más que le mueva, a la idea, y ya llevaremos gran ventaja en compañía de Lumbreras. Se acabó la primera parte, amigos de W Radio, W Repertes. El árbitro dijo, ya no vas. Rafael Eras dijo, se acaban los primeros 45 minutos. Vamos a una pausa, nuestra cabina central, y retornamos para los comentarios de medio tiempo. La trinca está ganando dos por cero. ¡Viva la auténtica pasión fresera en W Radio! Vamos al corte, y volvemos. La trinca fresera de Lirapuato se escucha por W Radio y la Estación Familiar. En un momento regresamos. ¡Vamos! 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 ¡A ganar! Escuchas la radio con estilo, el guisaje W en 107.9 FM. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional de las Artes, te invita al Festival Internacional de Piano, en blanco y negro, en su edición 26. Te esperamos todos los sábados y domingos, del 2 de septiembre al 1 de octubre. Deleítate con grandes exponentes del piano, en un solo escenario. Consulta la programación en cenar.gov.mx. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Contribuye al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, te invita a participar en la décima tercera edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. Fecha límite para envío de los trabajos 30 de septiembre del 2023. Informes en premio.ceso.gov.gov.mx. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados, reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios, todos incluidos, sean claras en sus costos y beneficios. Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar de vida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Así es, Joaquín. Estamos aquí a las afueras de las instalaciones de la Ex Hacienda San Miguelito, reportando y confirmando como lo dijo en la mañana del señor presidente. Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando. Cha, cha, cha. Es lo que parece ser una fiesta de otro mundo. Se han congregado personalidades de toda la gracia. Es verdad, Joaquín. Y aquí en Ex Hacienda San Miguelito tienes todo para llevar tu fiesta al siguiente nivel. Confirmo, Joaquín, confirmo. Un marciano llegaron ya. Cuatro, seis, dos, seis, sesenta, veintiséis, sesenta. Hoy felicitamos a Jerónimo. Y para toda ocasión y celebración, Bocati tiene para ti los pasteles y postres más deliciosos. Con sabor para compartir. De nada sirve tener el mejor producto o servicio si nadie lo conoce. Esto es equivalente a no tener ventas. Y sin ventas, el negocio se muere. Posiciona, impulsa y promociona tu marca con la mejor estrategia publicitaria en la región. Siete emisoras líderes, sumado al impacto de las redes sociales, harán crecer tu marca y tus ventas. Contáctanos, cuatro, seis, dos, ciento, sesenta y siete, doce, cero, cero. Somos Radio Grupo Antonio Contreras, la radio líder en el Bajío. Para compartir en familia o con amigos. En tus festejos y ocasiones especiales. El delicioso sabor de Bocati está en sus pasteles, pastitas e increíbles postres. La mejor repostería fina, Bocati. Visítanos en Boulevard Díaz Ordaz, mil ciento treinta y cinco, zona dorada. Teléfono, seis, veinticinco, cuarenta y siete, treinta y uno. Y Boulevard Avillas, doscientos veintinueve, Plaza Beach. Teléfono, ciento cuarenta y cinco, diez treinta y ocho. Con sabor para compartir. Continuamos viviendo la auténtica pasión fresera en una transmisión especial. Nuestra trinca, solo por W Radio y la estación familiar. Bueno, pues regresamos amigos de W Radio Dolor Deportes. Alejandro Rodríguez, tú que estás en el terreno de juego. Bueno, tú, resumen de lo que ha sido esta primera parte. Partido redondo por el equipo de Cuato. De repente tuvo dos, un día las aprovechó. Por ahí tuvo otras oportunidades de peligro. Pero desafortunadamente se le fueron. Tanto a la hormiga atómica, a Lumbreras, al mismo Torres. Pero yo creo que el equipo de Cuato desplegando un muy buen fútbol el día de hoy. También hay que ser chiqueros y ser realistas. El equipo de Sporting, Canami, muy, muy poco en la cancha. Un rival que no le ha exigido para nada a la trinca fresera. Al final de cuentas no es culpa del equipo de Cuato. Está aprovechando los errores, los escudos del equipo visitante. Y al final de cuentas yo creo que el marcador puede ser más abultado. Oye Alejandro, se vienen los homenajes a los exjugadores de la trinca. Sí, ya vemos allá las diferentes personalidades por parte del equipo de Cuato. A la licenciada Tania Lara. Los jugadores que ahora están presentes. Voy a tratar de llevar un poquito más y voy a darles la información precisada. Ahí están los tres homenajeados por Jorge Gavrich, José Enrique García y el director Cristian Morales. Toda una historia de goleo, Sonia Gallarone del equipo de Cuato. Así es, un homenaje esperado y bien merecido. La verdad es que siempre es bueno reconocer la trayectoria de los grandes. Y qué bonito que se está dando con un resultado favorable del equipo actual y de las leyendas que ya estaban siendo esperadas por la misión el día de hoy. Ahí llega el tractor de blanco, Alejandro Rodríguez. A ver si te puedes acercar ahorita en cuanto termine el homenaje para platicar con alguno de ellos. En este sentido, en el homenaje que ya tenemos aquí en la transmisión de W Radio de W Deportes. Por supuesto, el máximo goleador presente, que mueve multitudes, la gente lo quiere, la gente lo apapacha. Y por supuesto, Cristian Areia y el director Morales se dejan querer con lágrimas en los ojos recibiendo el homenaje histórico. Y sí, ahí está siendo homenajeado. Acércate a Alejandro a ver si, como te decía, puedes platicar algo con él. Y ahora se vienen otros dos figuras del equipo Urapuato. Por supuesto, también, José Luis Díaz, con su número 10. Cuando lo están también felicitando al delantero latino del equipo Urapuato de la década de los noventas, Jorge Luis Díaz y que viene a Tierra Fresera, igual que el tractor Morales. Alfredo Moreno, ¿qué te parece este homenaje? Y grandioso, ¿no? Grandioso porque estos jugadores marcaron algunas generaciones del... ¡Fuat! Marcó las... Que se le doy ese ascenso hacia... En toda la gente hace otra cosa muy importante, ¿no? En toda la gente, con toda la gente dice 15, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7... y y estamos contigo alejandro para que no tardes que se está viviendo abajo el tractor con su número 22 a ver si puedes platicar un poquito con jorge gabris está ahí con tania lara y con el enrique garcía para la foto tradicional con la playera de la trinca porque vino desde tierras argentinas a méxico para muchas cosas y se le está homenajeando aquí en irapuato donde lo recuerdan muchísimo con jorge gabris y con este cielo aquel equipo de jesús roberto pupo figurones que llegan a aquella ocasión en los 90s con el equipo fresero estamos contigo alejandro rodríguez ayer el terreno de juego para que en cuanto termine la foto ahí está jorge gavich pues se lo puedes agarrar ahorita que lo liberen y platicar aunque sea un minuto con él ya se puso la playera fresera y ya está con el trincaman y ya están los tres alejandro si ven un segundito luis porque saludo por aquí ya me llamó la atención ya de que no somos muy queridos por aquí quien te llamó la atención su amigo desde siempre no me digas por qué no me digas por qué porque entrevistamos ahora sí alejandro ahí llega abrazándose métete de una vez los homenajes son en vida sí así es muy agradecido la verdad que muy contento de estar acá la gente lo recuerda muy lindo muy lindo gracias alejandro para que ya no te llame la atención al final partido el que va a llamar la atención soy yo verdad sonia pues ni modo nos gusta la mala vida nos gustan los problemas vamos a una pausa a nuestra cabina central y regresamos con alfredo moreno para que haga un análisis de lo que ha sido esta primera parte y del homenaje vamos a la cabina regresamos la trinca fresera del Irapuato se escucha por W Radio y la estación familiar en un momento regresamos vamos trinca vamos vamos a ganar así es Joaquín estamos aquí a las afueras de las instalaciones de la extracción de San Miguelito reportando y confirmando como lo dijo en la mañana del señor presidente los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha 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 es lo que parece ser una fiesta de otro mundo se han congregado personalidades de toda la galaxia es verdad Joaquín y aquí en ex hacienda San Miguelito tienes todo para llevar tu fiesta al siguiente nivel confirmo Joaquín, confirmo los marcianos llegaron ya 4 6 2 6 60 26 60 hoy felicitamos a Jerónimo y para toda ocasión y celebración Bocati tiene para ti los pasteles y postres más deliciosos de nada sirve tener el mejor producto o servicio si nadie lo conoce esto es equivalente a no tener ventas y sin ventas el negocio se muere posiciona, impulsa y promociona tu marca con la mejor estrategia publicitaria en la región 7 emisoras líderes sumado al impacto de las redes sociales harán crecer tu marca y tus ventas contáctanos 4 6 2 167 12 00 somos Radio Grupo Antonio Contreras la radio líder en el Pajío para compartir en familia o con amigos en tus festejos y ocasiones especiales el delicioso sabor de Bocati está en sus pasteles, pastitas e increíbles postres la mejor repostería fina Bocati visítanos en Boulevard Díaz Ordaz mil ciento treinta y cinco zona dorada teléfono seis veinticinco cuarenta y siete treinta y uno y Vuelva a Villas doscientos veintinueve Plaza Bits teléfono ciento cuarenta y cinco diez treinta y ocho con sabor para compartir lo que imagines en electrónica quince electrónicas lo tiene accesorios de las mejores marcas equipos de audio y video computación sonido para auto periconeo y asesoría técnica solo en quince electrónicas cinco de febrero doscientos cuarenta y dos y doscientos cuarenta y seis zonas centro en Irapuato contamos con estacionamiento continuamos viviendo la auténtica pasión fresera en una transmisión especial nuestra trinca solo por W Radio y la estación familiar la auténtica ganarás bueno está a punto de iniciar la segunda parte amigos de W Rant W Deportes ¿Cómo se llama eso Sonia? Es un quechal, ¿no? Pero se ve bonito Está muy padre No, porque el Max Boni que salió No, hay que darle de comer Es que viene con los chicos Si no me equivoco de la Uki Que andan por ahí haciendo ahí también Su recorrido, su labor Eso está bien, pero Nos andan confundiendo la gente Mira, piensan que vienen con el otro equipo Y vamos sorpresa, mi gente Son locales también Pero vienen de la Uki Trincabán Ahí paseándose como Pavorreal Él está en su casa Imponiéndose como siempre Ven Así con audífonos o sin audífonos Tú dices Así Saludo a Berito Allá abajo Gracias, nos vemos Saludos Tapitas AC Sonia Está presente aquí en el estudio Sergio Lónchavos Así es Y hay que recordar que es importantísimo Pequeños cambios Hacen grandes, grandes labores para estos nenes que están en su tratamiento No tardamos nada en quitar la tapita de nuestras botellas Guardarlas en una bolsita Y depositarlas en los corazones que ya todos identificamos de tapitas Hacen de verdad Hacen de verdad un gran cambio Aquí saludamos a Camilo Naftanae Pero Arguijo Arguijo Oye, no es adicción Es afición Las dos, las dos, las dos Adicción al juego Al triunfo Bueno, pues efectivamente Va a comenzar la parte complementaria Vamos a ir a un momento Para checar si hubo cambio Por ambos equipos O continúan Los mismos Ose hombres Que iniciaron este partido Vamos a ver el equipo de Sporting Canami Lo que ha sido este encuentro Cuando dice el árbitro Rafael Eras Villa Que esto está por reiniciarse Está viendo su cronómetro Va a iniciar el segundo tiempo Amigos de W Radio Cuando en estos momentos Está moviendo el equipo de Sporting Canami Y Alanca La parte complementaria Alejandro Rodríguez No hay cambios por ningún equipo No, no hay modificación Por parte de Sporting Canami Por parte de la treinta fresera Solamente las modificaciones Que se realizaron durante el primer tiempo De alguien más Salen los mismos hombres A la cancha La tiene el equipo de Sporting Canami Por Kevin Navarrete Abre para la izquierda Para Hugo Rodríguez Rodríguez por el centro Tratando de buscar Con su número 27 Osvaldo Solorio Solorio Tratando de avanzar Aquí viene el equipo visitante Fuera del área del equipo En la trinca Caracolean Se pueden meter Pisan el esférico Viene el centro A las manos de la araña magaña Alfredo Moreno Ha iniciado la parte complementaria Así arranca Arranca con ese desdobel Yo nada más para puntualizar También tengo unas cuantas tapitas Se las paso el próximo jueves Y bueno aquí en cuanto al tema Tema de la jugada Creo que es muy interesante Lo que va a proponer el equipo de Sporting Canami Cuando la tiene el equipo Urapuato Punta de la derecha Tiene atrás el esférico Y Casiel Ruiz Saca el disparo Arriba de la portería del equipo Visitante Alejandro Rodríguez Primera llegada de la trinca En ese segundo tiempo Se tuvo confianza Rafa Rodea Con su número 19 Dos, tres metros Por afuera del área grande Vio la oportunidad No la quiso desaprovechar Pero sí El disparo sale muy desviado La tiene el equipo de Sporting Canami Tratando de salir Kevin Navarrete A la mitad del terreno de juego Para Hugo Rodríguez El capitán buscando adelante Al recién ingresador Que ingresó Gerson Rivas Gerson Por el centro Abre para la punta de la izquierda Aquí viene el equipo de Sporting Con el número 9 Hugo Rodríguez No puede avanzar Le roba el esférico Casiel Ruiz Y el esférico Para la araña Magaña Que sale con un pelotazo Buscando adelante A Randy Macías Y allá va Randy No puede llegar ese balón Porque se apoyan atrás En el cancerbero de Sporting Canami Héctor López Y Héctor con el esférico Apoyándose en la defensiva La presión de la trinca Alejandro Rodríguez Los está asfixiando Y tienen que salir con un pelotazo Randy Macías Todos el mismo Jorge Lumbrades Hacían presión Hacía el Otra más que Espejada de primera intención La tiene el equipo de la trinca Otra vez Tratando de salir Con este Rafael Rodea Se equivoca Recupera Sporting Canami En la zona de la ultaguardia La tiene Kevin Abarrete Y atrás A zona de seguridad Alfredo Moreno Porque la trinca Está bien plantada En el terreno de juego Inicio con esta misma Tónica de anunciar Al equipo Algo le pasa al micrófono De Alfredo Chino Ahí te encargo Si te das una vuelta Porque no Se escuchó Si gustas ir a darte una vuelta Órale La tiene el equipo de Sporting Canami Punta de la izquierda Tratando de diblar Mandan su centro Sale La daña Magaña Puntea del esférico Será Despeje de portería Sonia Calderón Que dicen las redes Hay muchos saludos Que están llegando A nuestra transmisión Así es Y aprovecho el tiempo Para hacerlo llegar De parte de Miguel Cervantes Está mandando saludos Desde Sanabria De parte de Juan Juan Miguel Flores De Guadalupe de Paso Blanco De Gerardo Cisnero Rico De Tancítaro, Michoacán Alejandro Martínez Rodríguez Del Copalillo Juan Manuel Flores También de Guadalupe de Paso Blanco Jiménez Gerardo Oscar de Barrio de Santiago Javier Vega De Príban De Ramos Michoacán Todos ellos apoyando A la distancia A la poderesísima Trinca Fresera Canami dentro del área Disparo A las manos De la araña Magaña Pero ya tocaron Piso Fresero Alejandro Rodríguez El equipo visitante Por conducta del número once Dairo Berrio Por ahí la tuvo Aferta del área grande Su disparo Realmente pues no llevaba La colocación Ni la potencia deseada Pero Sporting Canami En estos primeros minutos Tratando de acortarla La tiene el equipo de Sporting Abre para la punta de la derecha Aquí viene el equipo de azul Manda a su centro A primer poste La marcación es del equipo Irapuato Dos a la marca Viene el disparo Se va por un costado Será despeje de portería Alfredo Moreno También se está animando El equipo visitante Bueno Ahorita vamos con Alfredo ¿Por qué? ¿Qué crees Alejandro? ¿Qué pasó? Así como te checó El micrófono El chino Ahora se lo está checando Alfredo Ese chino Anda con todos Los estudiantes ¿Qué dijiste Sofía? ¡Qué bárbaro el chino! A ver repite ¡A Jiménez! Pero no ríe, o no ríe, o no ríe. Silenio en la banda de retiro que dice el equipo llegó a mi forma y lo vecino ha cobrado por David José Otero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 60 AM. La Estación Familiar. Sonia, nos mandan un saludo desde el rancho La Soledad. A ver, explícamelo, porque yo no lo he visto por aquí todavía. ¿Qué le diría? Alberto Martínez. Yo nomás leía el Sonia, te amo. Jajajaja. Jajajaja. Mira nomás. Mira. Lo que me conviene, dicen. ¿Qué pasó, Alejandro? No, no, no. Sonia se deja querer. Sí, o ya vimos. Pues mira. Cuando la... La tiene el equipo de Sporting Canami, por la punta de la izquierda, Dario Berrio. Dario Berrio dentro del área, con un compañero. Viene el centro, el disparo. A las manos de la araña Magaña, que congelo el peligro, Alfredo Moreno. No pasó nada. Seguro el arquero Gerardo Magaña, que no ha tenido mucha actividad hoy, ¿no? Pero yo creo que ha tenido muy bien en la portería, muy bien resguardada. La tiene el equipo Irapuato. La busca Randy Macías. Se queda con ese balón. Busca el apoyo rápidamente. Busca compañero. Lo encuentra. Empieza a caracolear dentro del área. Se mete, la tiene la trinca. Randy no llegó ese balón. La alcanza a romper la defensiva de Sporting Canami. Abren para la hormiga atómica. Fernando Vázquez. Empieza a caracolear. Se mete dentro del área. En mano a su centro. Tiro de esquina por Alejandro Rodríguez. Sigue llegando la trinca. Por izquierda, por derecha. Su última jugada corta bastante bien Braulio Ramírez. Pero no me canso de alabar la buena acción que está teniendo este jugador número 20. Torres por parte de la trinca. Tiro de esquina que se cobra. Balón pasado. La defensiva la rompe. La tiene el equipo Irapuato. El contrarremate dentro del área. Disparo. La saca como puede el equipo de Sporting Canami. Viene el recentro. El remoto. A un lado de la portería de Héctor López. Alejandro Rodríguez. Se salvó el equipo exitante. Llegó pleno Randy Macías con su número 23. Pero esa pelota iba con mejor dirección para Rafa. Arrabea. Llegaba Sol y su alma. Arrabea. Un centero cabecito. Ventajero. Marrabea. Arrabea. Pero se atravesó el compañero número 23. La tiene el equipo de Sporting Canami. Se quieren meter. Ya recuperó la defensiva del equipo Irapuato con este que es número 4. José Ramírez. La buscaban a la hormiga atómica. Balón rebotado. El esférico parecía que salía. Ya salió. Será saque de banda para el equipo de Sporting Canami. Alfredo Moreno. ¿Qué te ha parecido este partido hasta estos momentos? Ha parecido... Ha parecido... Bueno... Ahí. Ya me escucho, ¿verdad? Sí. Creo que estoy adelante. Ah, ok. Bueno. Mencionaba que ha sido un... Mencionaba que ha sido un partido muy, muy... Muy impreciso. Porque a pesar de los dos goles, y a pesar de que uno fue un golazo, me parece que el equipo de la trenca tercera ha desperdiciado muchísimas jugadas. Este equipo para... Este partido para mí, ya debía haber llegado a los cinco goles, pero no ha sido así. Ha habido fallas, algunas imprecisiones por parte de la defensa de Sporting Canami. Creo que ha sido un partido regular, ¿eh? Un partido regular en ambos sentidos para los dos equipos. Cuando viene el equipo de la trenca, por la punta de la izquierda, acá viene Fernando Vázquez. Fernando Vázquez está adelantado, fuera de lugar. Sonia Calderón, ¿qué dicen las redes sociales? Pues seguimos con los saludos, ya por aquí encontré el pendiente que teníamos de Rancho de la Soledad de Alberto... ...Mari Islas, por ahí dice que ando con todo. Mari, yo nací para andar con todos, lista y preparada siempre. Sigue mandando mensajes, también José Rodríguez, preguntando ahí cómo vamos. Pues vamos ganando, como debe de. Hay cambio por el equipo de Sporting, Alejandro Rodríguez. Se va el número, se va el número ocho, Manuel Domínguez e ingresa con el número veinticuatro para este partido, Alejandro Vázquez. ¿Y el otro? El otro, ahorita lo confirmamos. Ok, Alejandro, te da ya el tercer movimiento que tú decías. ¿Quién? 15, David Pérez, e ingresa con el 16, Javier Jiménez. Así que hay dos cambios por parte del equipo de Sporting Canamis. Sonia Calderón, se armó el ambiente de la ola en el cerco de Don Chávez. Dando la vuelta, la ola completa aquí en la tribuna. Y viene la derecha, pasando exactamente abajo de nosotros. Hay un ambientazo. La verdad es que la nena está como un solo participando, ¿eh? Y sí, va a venir el cobro por parte del equipo de Sporting Canami. A la mitad del terreno de juego, fuera del área del equipo Irapoto. Trata de meterse. La tiene el equipo de Sporting. Busca compañero. Aquí la tiene el equipo visitante. Estamos arribando, amigos de W Radio. Está puesto a los 20 minutos. 20 minutos ya de tiempo corrido. Parte complementaria. Y el marcador a través del 107.9 de FM. 1560 de AM, la estación familiar sigue indicando. La trinca, la trinca tiene dos. Sporting Canami cero. Estás escuchando un partido de la trinca fresera del Irapuato. En vivo y en exclusiva por W Radio y la estación familiar. Sola orgullosamente la casa de la trinca. La recupera el equipo Irapuato. En su terreno, aquí viene el doblamiento por parte del equipo fresero. Buscando a este que es Randy Macías. Recupera Sporting Canami. Está adelantando líneas por el centro. Tratan de jalar el gatillo. Abren para la punta de la izquierda. Antes bien la araña magaña. Vaya disparo de Jason Rivas. Alejandro Rodríguez. Gran actuación del canserbero de la trinca. Debe responder cuando es exigido este portero de la trinca fresera. Realmente pocas veces en cada uno de los partidos de los que le ha tocado estar como titular. Pero respondiendo a la confianza también el profesor Luis Fernando Cotto. Se prepara una modificación y por parte del equipo fresero con su número 27 va a salir Jaime Arriaga. Y entrará con el número 24, Francisco Chávez. ¿Qué te dice? Soria Cablerón. ¿Qué te dicen las redes? Están mandando saludos, por aquí se hace presente Omar HP Guillermo Sánchez está mandando saludos para Santiago Rodríguez Hasta los todos, fiel seguidor de la trinca Juan Pablo Aguilera Hernández está mandando saludos a el Chuchinca Dice él, pues así le decimos a el Chuchinclas Y Jesús Pimentel está mandando saludos para todo el equipo Muchas gracias y otro para el profe Eder Pimentel Y para la trinca desde Aguascalientes ¿Sabes quién es Juan Pablo? Estuvo con nosotros hace 15 días Perdóname Juan Pablo, yo supongo que sí traigo lentes Porque no te alcancé a reconocer en tu moto Saludos Juan Pablo Aguilera Sabemos que estás en la capital de la República Mexicana Con dos holgazanes Jesús Eduardo y Roberto Vázquez Luis Junior Sí, no, sí Sí, no Allá están, allá están Saludos hijo Bueno, la tiene el equipo la trinca Estamos llegando Alejandro Rodríguez Fuerte entrada sobre Haciel Ruiz Ya se preparan, no hay modificaciones por parte de la República Mexicana No lo mencionábamos Van en ver el tema de la clave con el número 27 Y hoy viene el segundo día El pueblo Francisco Chávez También se prepara para debitar en casa El Puma, la bestia, la cantora Con su número 8 El colombiano Yeter son palacios Me gusta más el nombre de la pantera Yeter son palacios Porque bestia somos todos Pero se viene el cambio de la trinca Alfredo Moreno El debut del colombiano El debut del colombiano El debut del colombiano nada más para puntualizar La primera jugada se fue expresar el jugador de Esparta en Caramex por doble amarilla El jugador se fue expresar el jugador de Esparta en Caramex por doble amarilla que bueno que es matemático cuando la tiene el equipo de la trinca el cobro por parte de la hormiga atómica Fernando Vázquez por la punta de la derecha empieza el movimiento dentro del área del equipo de Sporting Canami allá va la marea roja al abordaje acá la tiene el equipo de la trinca le va a pegar la hormiga atómica viene disparo, balón rebotado manda su recento, todavía no se abre, viene disparo Sonia Calderón se fue por un costado un poquito más entrado y hubiera sido un excelente tiro hasta mi suspiro se escuchó nos tienen con el alma en un hilo esos muchachos tarjeta roja para quien dijiste Alejandro para el 27 Osvaldo Solorio se fue un jugador del equipo de Sporting Canami y las porras no se dejan esperar Sonia Calderón aquí abajo del palco de transmisiones fíjate que hemos tenido un excelente ambiente en esta puerta 7 aquí abajo del palco no se ha dejado el ánimo para nada caer la ola realmente empezó por acá empezaban a incentivar y hace rato vimos las reincuzas que rebolcada les dio la ola a todos ya le van a oler los brazos ya tiene el equipo de la trinca con este el Puma Jefferson Palacios viene pelotazo por el centro aquí va el jugador sale el cancerbero del equipo de Sporting Canami se queda con ese valor se viene otro cambio por parte del equipo visitante Alejandro Rodríguez en el terreno de juego se va con el número 11 Jesús Perlo e ingresa con el número 20 Kevin Moreno es el cambio del equipo de Sporting Canami cuando Alfredo Moreno otro jugador de la trinca que quedó derribado parece que más es que un tema muscular ya el tema muscular empieza a afectar para el equipo de la trinca fresca hay que estar muy pendiente porque bueno la cancha digamos muestra de las perfectas condiciones para el perro 85% entonces hay que tener cuidado con las perras y con solo caras nosotros hay que le tienen y el otro medio de la pata ¿qué pasó Luis? ¿están pisando el campo? ¿sí? oye salió un hombre que había ingresado como Randy Macías ¿sí? pues deben de cuidar creo que ya el marcador no quieren irse con la cabeza llena yo creo que donde se encuentra serán perdón servidos al equipo de Sporting Canami porque si se van a la pata pues se pueden llevar una culiada hay jornada Alejandro Rodríguez hay jornada el día de miércoles es correcto y por supuesto después se recibe el gol de hoy en ocho al equipo de La Piedad y posteriormente el clásico del Bajío frente al equipo de Petroleros pero otro elemento que sale otra vez en camilla lamentablemente que se entra Alfredo Moreno algo está pasando si algo está pasando con el tema del cuerpo técnico porque ya no encuentran las variantes para poder mantener el equipo estable en la cancha pero yo creo que también se entiende hay que entenderlo que el próximo miércoles el juego tienes que descansar piernas que bonito que están nos están regalando la verdad es que se ve hermoso aunque ahorita vamos a terminar conciéndote pero miren qué bonito rojo y azul qué bonitas luces qué bonito espectáculo siempre está brindando los hijos de la mermelada la tiene el equipo de Sporting Canami aquí por la mitad del terreno de juego tratan de avanzar recuperar el equipo y apuesto es todo un espectáculo que estamos viendo ya veo te voy a pedir el video para la página W Deportes está sensacional lo que estamos viendo por parte de los hijos de la mermelada apoyando la triga cuando viene Sporting Canami el centro rompe la defensiva del equipo de la puerto será saque de banda estamos llegando para todos estos amigos de W Radio a los 30 minutos 30 minutos de tiempo corrido de esta parte complementaria y el marcador a través de W Radio nos sigue indicando la trinca la trinca tiene dos Sporting Canami vive la auténtica pasión fresera en W Radio 107.9 y 1560 AM la estación familiar de W Radio acero moreno no llegue el hongo al terreno en W Radio la 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 de la ciudad de México. Hay cambio Sonia, efectivamente se va el número 10, Fernando Vázquez, se ingresa, ya lo dijo Alejandro Rodríguez, pero ahora, pero no la infinidad, ¿eh? Cuando viene el equipo de la trinca por la punta de la derecha, balón rebotado, el balón va para afuera, la busca, este que es Jefferson Palacios, van a su centro, al asfado del cancerbero, equipo de Sporting Canabi. Joder Alejandro, si ves en la cancha, velo un poco claro realmente, una pirotecnia que tiene a los hijos de la mergulada, un buen proceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya regresamos, le estaba marcando a Lalo Trejo por el teléfono, pero ya recuperamos. Estaba muy pendiente del celular, Lalo, por si se vuelve a ir al internet, cuando Sonia Calderón... Sí, así es, cuando la tiene el equipo de Sporting Canabi, por la punta de la derecha, balón rebotado, la tiene al final de cuentas, el cancerbero ofrecero. Así es de que Lalo, muy pendiente del auxiliar que es el teléfono que obtenemos... No el, no el oficial, el otro, el celular. A todo lo bien merecido, la gente tratando de alentar para que no nos vayamos únicamente con esos dos, porque como bien decía Alfred, este juego pudo haber dado para más desde hace un buen rato. Vienen ya presentados, amigos de W Radio, Sonia Calderón, en este partido. Así es, ya casi casi celebrando el triunfo de la trinca, la verdad es que ya estamos esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! 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 como por decir ingresado, el club, eso, lo levantó completamente con nuestro jugador frasero, excelente centro por parte del número 8, con cabeza fría de fin, el número 24, Pacheco. Sonia Calderón, ¿qué te pareció? Fue Pacheco el hombre del gol, ¿cómo la viste? Recién estaba diciendo que nos estábamos adelantando la celebración y mira, se vino otro motivo más, ya de señor, unos podríamos ir únicamente con dos, ese trinque tiene para más y la afición lo celebró como nunca, un abano de líquido amarillo, esperemos que haya sido del que se toman. Cuando viene el equipo de la Pacheco, también tiene palacio, dispara, amarrado y el remate de la sacra defensiva del equipo de Sporting Canami, Alejandro Rodríguez se venía al cuarto, en la raya, la seca número 12, Hernando Rodríguez, la representante también, la intervención del Benay Lócan Cervantes, le dan fuego, le dan bomba y no le sentó en estos minutos que le da el profesor Luis Hernando Soto para disputar aquí en el Sergio Lechávez. Alejandro Moreno, seguimos en vivo en esta transmisión a través de Facebook, ¿qué te parece? Seguimos completamente en el hijo, para más, el equipo de la Pacheco, 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 cuenta de tiempo corrido de esta parte complementaria, el marcador desde el Templo de la Pasión Frasera, nos sigue indicando y ya se movió, la Trinca, la Trinca tiene tres, Sporting Canami zero. Escuchando, un partido de la Trinca Frasera, Elina Cuarto, en vivo y en exclusiva por W Radio y la estación familiar su nuevo orgullo la casa de la trinca soy la calderón el gol se gritó como nunca ahí estamos contigo la tienda la trinca ¡Abrita! ¡Abrita! ¡El equipo de Paco! ¡Abrita! 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 2 por allá abajo de las piernas, el portero de Ormón Vidal, excelente jugada por parte del equipo de Paco, una jugada por la suerte de Pacheco, una jugada por la suerte de Pacheco, y una jugada por la suerte de Pacheco. Alfredo Moreno, ¿cómo la viste? Lo que ha sido ha sido todo el partido. Ha sido todo el partido, mire, ha sido todo el partido, mire. ¡Bol A30! El equipo de la Pacheco... Ha llegado a nosovemos, el ronancio de la defensiva de Sporting Canani. ¡Sí! ¡Sí! en este partido Alfredo Moreno ¿qué te pareció el otro gol de la trinca? lo que decía es la parte de la atención de todo lo que fue el partido yo creo que de todas las atenciones que fue el gol de la trinca ¿me lo repites por favor? ¿me escucha? bueno Sonia Calderón ¿qué dicen las redes que estallaron con esta anotación? no terminábamos de celebrar un gol cuando ya estábamos con otro y otro y yo creo que ni siquiera nosotros esperábamos esa sorpresa gran sorpresa la celebración como pocas veces la hemos visto la gente está animadísima se van bien pañados de alegría se van bien pañados de todo los gritos a todos celebrando cada uno de los goles Orevero Galván y a la bañada pues consagrándose con su visión con este marcador apuntado manita llena cinco anotaciones el día de hoy al arranque del torneo y a muchas cuestiones muchas imprecisiones muchas cosas cuando se acabe el partido Alejandro Rodríguez si vas a entrevistar a alguien y lo vas a grabar acuérdate que lo tienes que plantear para que se vea con la luz vale vale mi pena bueno está se acaba el partido el señor Joderón la rica se llevó muchas gracias el equipo se acuerda al equipo de la tránsula el reyendo 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 va a ser la próxima reyendo para nuestra querida y su primera venida con la presencia así es agradecido con Dios se me dio hora y nada por seguir trabajando por el camino así es no queda a nosotros más que más que recuperar esa confianza y seguir trabajando ¿no? esta afición se sigue estragando por el camino es la mejor afición es la mejor afición no hay cosas para decirles y arriba la trinca gracias 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 y el equipo irapuerto va a agradecer y la gente nos está festejando Alejandro Rodríguez vamos contigo al terreno de juego para que continúes con las entrevistas acuerdo de volverles hacia la luz para que salga mejor la videografía estamos contigo Alejandro claro que sí estamos aquí con el portano Gerardo Magaya el asco importante el día de hoy cinco anotaciones del equipo de Sporting es lo que venimos buscando confundencia más que nada el primer tiempo pudimos hacer bien goles pero la mensaje no se dio pero seguro nos alivinamos ¿por qué respondes a la fiscalía y a la confianza a la que nos va y nos va a hacer por eso pues esto es las órdenes si me mete si no me mete puedo hacer su decisión y no hay que responder y cuando me toca la oportunidad contento feliz porque no voy a parar de hacerlo a mi hermano que viene a ver Alejandro Rodríguez seguimos contigo en la cancha si tienes alguien más cuando la gente fue a abrazar a los muchachos si la gente se me acordó la canción quiero ser Julián Chávez seguimos aquí el bebé y el sancervato decidiendo muchas ocasiones muchos abrazos realmente yo creo que esto ya se convirtió en una fiesta esperamos que no les haya encontrado vamos aquí con Jorge Gaitán un saborito compañero adelante adelante para que se salga adelante a la ventaja ahora toco fuerte 30 tenemos un parque 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 muy contento la verdad que es lo que esperábamos que el trabajo día con día se diera y hoy se dio la verdad yo creo que la presión Y claro, tuvimos que haber goleado 10-0, pero estuvo bueno el partido. ¿Sabes que es el incidente que ya tuvo hasta el evento? No, yo creo que era muy poco lo que llevamos de pretemporada. Nos necesitamos acoplar todos, conocernos bien, y gracias a Dios ya está dando el resultado. Día con día que estamos trabajando, ya estamos trabajando. Y esto, este es el día con día que estamos trabajando. ¿Un partido apuntamos a todos los jugos? Tiene mucha apuntación hasta que nos estemos trabajando. Sí, era más que nada el coraje, que no la metíamos, que no éramos contundentes para ahora. Yo creo que es el rebelde, pero hay que ser humildes y seguir trabajando, que esto apenas empieza. Te dejamos, me dejamos. Gracias. Bueno, pues ahí las palabras de Alejandro Rodríguez. Vámonos a la conferencia de prensa. Sonia Valo Trejo, un mensaje largo porque nos vamos hacia la zona de vestidores para transmitir lo que ves la conferencia de prensa por Facebook. Y por ahí, baje la señal. Vamos a una pausa de nuestra cabina y regresamos desde la zona de la conferencia de prensa. La trinca presera del Iremuado se escucha por W Radio y la gestión familiar. En un momento regresamos. Vamos, vamos, rica vamos, vamos a ganar.